Bueno, entonces esta entonces en la clase de ayer nosotros terminamos con esta con esta página aquí de un artículo que salió recientemente y que ya fue aceptado en donde se estudia la desintegración del sistema solar exterior entonces ¿qué pasa? esto está relacionado con los planetas interestelares que vimos en el final de la clase de ayer porque la idea es que cuando los planetas del sistema solar exterior se desestabilicen contribuyan para la población existente de planetas interestelares o sea que son aquellos planetas que no tienen no orbitan una estrella central entonces acá resalté algunos pasajes del resumen del artículo entonces se estudia el destino de los planetas gigantes Júpiter, Saturno y Neptuno después de que el Sol abandona la secuencia principal ¿sí? y completa su evolución estelar bueno la cuestión es que todas las estrellas en mayor o menor medida dependiendo de la masa inicial pierden masa a lo largo de su vida la pérdida de masa por vientos estelares los vientos estelares son simplemente un soplo de partículas no es radiación son partículas ¿sí? eyectadas de la estrella que a lo largo de la secuencia principal es bastante modesto esa pérdida de masa a no ser para estrellas de gran masa pero para estrellas de masa tipo solar la pérdida de masa durante la vida en la secuencia principal es prácticamente despreciable pero el Sol cuando evoluciona cuando evolucione va a pasar por una fase de gigante ¿sí? de crecimiento entonces se transforma en una gigante roja y ahí sí las pérdidas de masa debido a vientos vientos estelares son bastante significativas bueno entonces debido a la pérdida de masa ¿sí? el Sol obviamente va se va a expandir en la fase gigante roja ¿no? y se espera que remueva aproximadamente la mitad de su masa entonces vean cuán importante es este efecto ¿no? para una masa solar se espera que la estrella pierda la mitad de su masa ¿sí? cuando está atravesando esa fase evolucional evolucional bueno un resultado bastante clásico también muestra que la pérdida de masa estelar ¿sí? ocasiona aumento de semieje mayor o sea existe un apunto un apunto principalmente de la órbita de los planetas externos que es positivo eso significa que cualquier planeta que está orbitando una estrella que está perdiendo masa ¿sí? aumenta su semieje ¿sí? entonces vean que esto esto es como si fuera también una especie de migración ¿sí? y fíjense que importante que es la migración porque puede actuar en fases primordiales de la evolución de un sistema planetario como cuando vimos ayer la existencia de un disco interacción con el disco entonces el planeta migra pero también ocurre durante fases viejas digamos de la evolución del sistema cuando la estrella ya es un objeto viejo ¿sí? porque la estrella crece pierde masa la pérdida de masa ocasiona un aumento de semieje mayor de los planetas ese aumento de semieje mayor es mayor cuanto mayor sea el semieje del planeta o sea que los planetas externos son más afectados debido a ese efecto son más afectados debido a la pérdida de masa entonces como los planetas externos se mueven ¿sí? puede pasar que lo que es una configuración cuasi resonante hoy en día que es la cuasi resonancia 5-2 entre Júpiter y Saturno ¿sí? cuasi resonancia 5-2 entre Júpiter y Saturno que digamos hoy en día ocasiona algunos algunos disturbios principalmente en la órbita de objetos pequeños del sistema solar se espera que esa resonancia realmente tome lugar cuando ocurra la migración de los planetas gigantes Júpiter y Saturno principalmente debido al efecto de pérdida de masa del Sol cuando el Sol cuando el Sol se transforme entonces en una estrella gigante roja bueno lo que va a pasar es que esta expansión de la órbita de los planetas gigantes hace que el sistema se torne más susceptible a perturbaciones de flybys que son encuentros del Sol con otras estrellas próximas porque si la órbita de los planetas gigantes se expande digamos de alguna manera las perturbaciones con estrellas vecinas tienden a aumentar que son pequeñas hoy en día son casi despreciables para los planetas por lo menos pero cuando la órbita de los planetas se expanda ahí sí se van a tornar un poco más importantes bueno de acuerdo a esto entre dentro de los 30 giga años lo que va a acontecer es que esos encuentros entre el Sol y estrellas vecinas va a inyectar al sistema en el dominio caótico de la resonancia 5-2 y la resonancia 5-2 es bastante importante porque es una resonancia entre los dos planetas más masivos del sistema solar Júpiter y Saturno entonces esto va a ocasionar una estructura una inestabilidad en larga escala que va a terminar en la eyección de todos menos uno de los planetas en 10 millones de años después de estos 30 o sea que tenemos que en 40 millones de años 3 de los planetas gigantes del sistema solar serán eyectados bueno después de 50 giga años adicionales los encuentros todavía persistentes con estrellas próximas acá estamos hablando de encuentros con distancias periódicas menores a 200 unidades astronómicas se ven como aumentó ya bastante el semidígeno de los planetas Libra digamos eyecta el último planeta entonces esta consecuencia de eventos en larga escala destruye digamos la estabilidad del sistema solar completamente en 100 giga años esto significa que el sistema solar va a quedar sin planetas el sol una enana blanca y probablemente sin planetas alrededor estamos hablando en escalas de tiempo mucho mayores a la edad del propio universo bueno y se preguntarán los planetas terrestres mercurio venus tierra seguramente sean destruidos por el aumento del radio del sol una destrucción física no va a ser una eyección Marte tal vez sobreviva ahí marginalmente si bien este estudio solo considera los planetas gigantes entonces no se sabe muy bien lo que va a pasar con la bruta de Marte tal vez sea el único planeta que sobreviva entonces lo que va a pasar es más o menos esta esto que está escrito acá yo voy a parar ahora esta presentación y voy a mostrar el propio artículo y ahí ustedes después me avisan si lo están viendo está acá el artículo lo ven ven pasando las páginas por favor me digan sí bárbaro bárbaro bueno entonces la cuestión es la siguiente un artículo después se lo puedo pasar es bastante interesante de leer porque una lectura simple no tiene grandes complicaciones hacen simulaciones numéricas como nosotros estamos acostumbrados digamos sin muchos efectos solamente evolución dinámica y bueno en realidad se le pone evolución dinámica y evolución estelar o sea el código maneja de alguna manera la pérdida de masa de la estrella es algo que no es trivial de incluir en los códigos de simulación bueno pero la cuestión es que estos trabajos sobre la evolución dinámica del sistema solar en escalas de tiempo grandes digamos esto ya está estudiado desde el siglo XVII XVII XVIII trabajos trabajos superantiguos Laplace Leberrier Poincaré Gauss la cuestión es que cuando se desarrollaron métodos numéricos computacionales principalmente las CAR en la década del 80 90 se pusieron a investigar la evolución dinámica del sistema solar digamos que es lo que va a pasar con la órbita de los planetas en escalas de tiempo de miles de millones de años bueno la cuestión es que cuando uno calcula el tiempo de Leapunov que nos da una estimativa de una estimación del del caos que hay en el sistema solar o en cualquier sistema planetario este tiempo de Leapunov es del orden de 10 millones de años significa que cualquier predicción que uno haga en el sistema solar en la dinámica del sistema solar principalmente en la órbita de los planetas para escalas de tiempo que sean mayores a 10 millones de años es completamente probabilístico o sea si yo hago una simulación numérica con los 8 planetas del sistema solar para 200 millones de años y me da que por ejemplo Mercurio tiene una órbita inestable no sirve no tiene un gran impacto estadístico esa simulación y no puedo concluir nada porque el sistema solar es caótico para escalas de tiempo bastante menores que aquella que yo simulé que eran 200 hipotéticamente entonces uno tendría que hacer montañas de simulaciones y hacer una estadística y entender más o menos cuán robustas son mis simulaciones dentro de la escala de tiempo pretendida siempre teniendo en cuenta este vínculo que tenemos aquí bueno la cuestión es que esto fue evolucionando con las décadas pero nadie se preocupó mucho en colocarle a las simulaciones un código que maneje una evolución estelar mínima y que por lo menos calcule cómo va cambiando la masa del sol en específico cuando el sol pasa digamos sale de la secuencia principal en el dejece y se transforma en una estrella evolucionada bueno entonces esta gente hace eso con las simulaciones numéricas no voy a entrar acá en los detalles de todo simplemente decir que ellos calculan los encuentros los flybys con un modelito simple y acá está mostrado este gráfico muestra lo que es lo que es la predicción de encuentros esta es la distancia entre el sol y las estrellas y este es el tiempo en el que van a ocurrir esos encuentros fíjense que los encuentros aquí son todos con estrellas cada segmento azul aquí es un encuentro y aquí destacaron algunos son encuentros todos con estrellas de baja masa recordar que la vecindad del sol está poblada de estrellas de baja masa entonces es natural que el sol se encuentre con estrellas de baja masa esto es lo que sería la distancia del sistema solar exterior cuando digamos 10, 20, 30, 40 o 60 unidades astronómicas es lo que se espera digamos el planeta más externo que es Neptuno se espera que esté en 60 más o menos unidades astronómicas cuando el sol empieza a tener esos encuentros de forma significativa o sea cuando el sol ya esté evolucionado fíjense que la distancia actual el semieje actual de Neptuno es 30 unidades astronómicas o sea que dobló la distancia se fue al doble entonces el aumento de semieje mayor de los planetas debido a la pérdida de masa del sol es realmente significativo bueno entonces hacen ahí las simulaciones con un código que es bastante usado últimamente que es el RACI perdón el rebound es parecido con el Mercury que tiene otras otras cuestiones ahí se le puede colocar se le puede calcular el MEGNO que es un indicador de caos bastante interesante bueno la cuestión es que hacen varias simulaciones acá tenemos los planetas gigantes Júpiter en rojo Saturno en amarillo Urano en violeta y Neptuno en azul están los cuatro en cada panel acá están los cuatro cada panel es una simulación diferente y vean que tres planetas siempre son eyectados y sobrevive uno acá por ejemplo sobrevivió Saturno acá sobrevivió Júpiter 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 Neptuno siempre uno sobrevive al final y ese uno después es eyectado en escalas de tiempo mayor entonces esto que está acá estas inestabilidades son debido a que el sistema entra en el dominio caótico de la resonancia 5-2 los encuentros con las estrellas se tornan más importantes y los sistemas se desestabilizan los tres planetas uno sobrevive y después finalmente como sobró con una excentricidad grande fíjense acá por ejemplo este es Neptuno en esta simulación Neptuno sobrevivió pero sobrevivió con una excentricidad altísima 0-5 esta excentricidad alta debido a su semieje ya grande también hace que los encuentros con estrellas vecinas se tornen importantes y después se desestabiliza finalmente entonces a través de este mecanismo se desestabilizan digamos son eyectados todos los planetas del sistema solar los gigantes bueno y acá por ejemplo vemos fíjense el ángulo crítico el ángulo crítico de una resonancia es el ángulo el ángulo resonante o sea el ángulo que libra o que oscila alrededor de algún punto fijo como habrán visto en las clases mecánicas celeste el ángulo crítico de la 5-2 hoy hoy en día está circulando eso significa que el sistema no está capturado en resonancia está cerca pero no está capturado durante la pérdida de masa vemos que el ángulo circula al principio y al principio por ejemplo esto acá es la pérdida de masa fíjense como uno acá es la masa del sol o sea que el sol está tranquilo no está perdiendo mucha masa después empieza a perder masa en azul ya tenemos perdió 25% de la masa por acá perdió el 50% acá por ejemplo el sol ya perdió la mitad de la masa en las partes finales perdió la mitad de la masa y el ángulo crítico empieza a oscilar con una amplitud altísima pero oscila después de la pérdida de masa oscila bonito acá con una con una con una frecuencia bien marcada y con una amplitud bien marcada y constante y después de las perturbaciones con estrellas vecinas esa oscilación se torna caótica o sea que el sistema entró en el dominio caótico de la resonancia y acá es donde empiezan los problemas para los planetas bueno algo que les quería comentar también es sobre la evolución galáctica qué es lo que pasa esto esto es un poco digamos la parte débil que me pareció a mí del artículo porque en escalas de tiempo de decenas de miles de millones de años estamos hablando decenas de miles de millones de años la propia galaxia tiene una evolución dinámica la propia galaxia tiene una evolución dinámica o sea las estrellas dentro de sus dentro de sus ambientes dinámicos evolucionan inclusive pueden tener encuentros con nubes moleculares gigantes que son regiones de formación estelar pueden tener encuentros con cúmulos etcétera inclusive como está escrito aquí la vía láctea se espera que la vía láctea tenga un encuentro una colisión con Andrómeda que es la galaxia más por lo menos la galaxia grande más próxima que tenemos y eso está estipulado que suceda dentro de los próximos miles de millones de años o sea antes que ocurra esas inestabilidades que este artículo está tratando entonces si uno se imagina a la vía láctea chocando con Andrómeda es difícil entender digamos cuál va a ser el campo estelar que va a estar cerca del sol como para que el sol tenga encuentros significativos y que se produzcan las excepciones de los planetas externos del sistema solar entonces esto es algo complicado de entender digamos obviamente no es el el objetivo de este trabajo de este artículo pero lo pusieron ahí como digamos para tener cuidado porque es algo que hay que tener en cuenta o sea meterle un estudio de dinámica de galaxias a este trabajo sería bastante interesante y para terminar sobre los free floating planets que hablamos ayer los planetas interestelares este párrafo aquí está diciendo que bueno los planetas externos del sistema solar serán eventualmente inyectados y van a contribuir para digamos la población de free floating planets para la población de planetas interestelares los cuatro Júpiter, Saturno, Uranus y Uranus obviamente esto no va a suceder apenas para el sistema solar otros sistemas planetarios de los tantos que hay por ahí tal vez sufran o pasen por el mismo proceso y esto va digamos a rellenar todavía más la población de free floating planets de planetas interestelares entonces claro uno tiene que entender eso desde el punto de vista no apenas observacional más también dinámico predictivo digamos si esto es algo un efecto robusto que digamos la pérdida de masa se torna importante encuentro con estrellas próximas también y las eyecciones se tornan un mecanismo natural de contribución para la población de planetas interestelares esto es algo realmente tal vez bastante interesante para para ser analizado bueno entonces terminamos con este artículo lo voy a cerrar y ahora pasamos a la otra clase de sobre efecto de marea antes voy a abrir acá para para que si alguien quiere preguntar alguna cosa sobre este artículo o sobre lo que vimos ayer también les haya quedado y ahí después seguimos ¿Ninguna pregunta? bueno entonces déjenme abrir aquí el el archivo efecto de marea está aquí me avisan por favor si están viendo esta pantalla efecto de marea y pasando las páginas te ves bárbaro bueno entonces efecto de marea esto es una foto de la ciudad de para ti cerca de río de janeiro más o menos cerca en realidad que es bastante interesante porque cuando uno va para para ti observa esto estas inundaciones pequeñas inundaciones todos los días en las calles es algo absolutamente normal y vean que hay un cartel acá una placa diciendo entrada y salida de la marea término entonces el mar está está ahí a la orilla de la ciudad y debido a las a las mareas altas y bajas esto sucede todos los días y un par de veces por día entonces interesante visitar para ti porque uno ve bastante ese fenómeno de todos los días bueno pero la cuestión es que el efecto de marea yo no sé si ustedes habrán visto algo esto no sé si se ve en las clases tal vez ciencias planetarias no estoy muy al tanto tampoco de las materias que ustedes han cursado pero cuando se ve el efecto de marea se ve de manera un poco marginal no se trata mucho la cuestión así a fondo entonces vamos a tener un no sé si me va a dar el tiempo para terminar hoy toda la clase cosa dejamos un poco para mañana entonces van a ser dos partes una parte bastante introductoria la idea es entender el fenómeno físico los procesos envueltos en el fenómeno del efecto de marea y después entrar con la parte más descriptiva de ecuaciones y de aplicaciones para sistemas de exoplanetas bueno entonces la fuerza de marea es un efecto secundario de la fuerza gravitacional que actúa entre cuerpos masivos no puntuales entonces cuando uno estudia las leyes de Newton y la ley de gravitación universal siempre asume que las masas son puntuales que son objetos que no se deforman y por lo tanto uno desprecia la parte digamos de la deformación el tema es que idealmente los objetos tienen una extensión vamos a pensar acá este es el objeto que está siendo deformado y aquí tenemos una masa puntual no veo que se mueve la diapositiva perdón no sé si no se mueve yo veo la primera nomás capaz que está como ayer déjame ver acá a ver ahora sí ahí sí bien se mueve ¿no? ¿se está moviendo? sí se mueve sí bárbaro bueno entonces como decía imaginemos que tenemos un objeto deformable tenso que está siendo perturbado por una masa puntual a una cierta distancia entonces ¿qué es lo que pasa? como esta parte del cuerpo está más cerca del objeto que otras regiones esta parte acá va a ser atraída con una fuerza mayor entonces esta parte va a estar sometida digamos a una deformación mayor que las otras partes pero como en la naturaleza los cuerpos celestes ruedan giran en torno de un eje de rotación este objeto va a alcanzar esa deformación en diferentes partes del cuerpo dependiendo cuál va a ser la parte que va a estar apuntada para el objeto perturbador entonces esto ocasiona lo que uno llama mareas mareas altas y bajas acá están las mareas bajas las flechitas pequeñas y aquí las mareas altas del otro lado también hay una deformación por un proceso de simetría porque el cuerpo tiene que mantener su volumen más o menos fijo entonces acá tenemos las mareas altas en ciertas localizaciones como el cuerpo gira después lo que es marea alta se va a tornar marea baja y lo que era marea baja se va a tornar marea alta y eso es lo que pasa en las playas cuando uno va a la playa que lo ve lo ve con los propios ojos o sea lo que era digamos una región llena de agua después se vacía las mareas y los océanos retrocediendo y avanzando retrocediendo y avanzando varias veces durante el día dependiendo depende un poco del lugar y de la geografía del continente en ese lugar pero esto se ve bastante común observar este fenómeno las mareas bueno por qué esto esto acontece en los océanos porque la tierra es un objeto rocoso con una crosta rocosa también pero parte de la superficie está rodeada por un manto deformable un fluido que es aguas los océanos los océanos entonces quien causa el principal quien es el principal causador del efecto de marea en la tierra y principalmente en los océanos es la luna esto también también si ustedes ya lo sepan de antes entonces tenemos las mareas altas las mareas bajas dependiendo del horario porque la tierra digamos tiene un periodo de rotación entonces lo que era marea baja en un cierto momento esta cara que está este lado de la luna este lado de la tierra apuntando para la luna algunas horas después ya no va a apuntar más para la luna va a ser otra región de la tierra que va a estar apuntando para la luna entonces la marea alta va cambiando dependiendo del horario del día entonces es común ir a la playa al mediodía y marea baja a las 6 de la tarde marea alta a la medianoche marea baja otra vez etc. bueno entonces a esas mareas que tienen un periodo de algunas horas se les llama mareas semidiurnas porque tienen un periodo de 12 horas entonces son las mareas semidiurnas las que aparecen varias veces por día el tema es que las mareas también se tornan significativas debido al sol porque el sol como vamos a ver ahora dentro de un ratito el efecto de marea es proporcional en realidad es inversamente proporcional a la sexta potencia del semideje mayor o sea a la sexta potencia de la distancia entre el objeto que está siendo deformado y el objeto perturbador puede ser el sol o la luna el tema es que como el sol a pesar de que el sol es mucho más masivo que la luna el sol está mucho más distante entonces el efecto de marea neto del sol en la tierra termina siendo menor más o menos la mitad que el efecto de marea de la luna en la tierra el tema es que hay épocas del mes épocas del mes en que esto digamos el efecto de marea se torna más importante que es cuando el sol la tierra y la luna están más o menos alineados no necesariamente en épocas de eclipses pero cuando están digamos en la fase lunar nueva o llena cuando la luna está en su fase menguante o creciente los efectos no se cancelan pero tampoco se suman de manera tan constructiva entonces luna llena y luna nueva las mareas vivas y luna creciente y luna menguante mareas muertas que son las mareas más 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 tranquilas digamos bueno obviamente que esto se torna más importante cuando la tierra está en el perihelo que esto es más o menos en enero entre enero febrero por ahí y cuando la luna está en su fase llena o nueva ahí la marea es más importante todavía bueno esto es un poco el ejemplo de la figura anterior simplemente para ilustrar un poco más entonces tenemos aquí la la marea lunar la marea solar la marea lunar es más importante es el celestito acá la marea solar un poco menos importante acá la marea la luna nueva y una llena estaría por acá entonces en estos puntos el efecto de marea es más importante bueno el problema con todo esto es que los objetos que se deforman debido al efecto de marea tienen una una cierta resistencia a la deformación y esa resistencia está dada por un parámetro fundamental que es la viscosidad interna o sea que es la viscosidad la viscosidad de cierta manera mide la dificultad o la facilidad que un objeto tiene para deformarse debido a la perturbación de otro objeto yo vamos a pensar por ejemplo en el agua y en la miel si yo agarro un vaso de agua y lo doy vuelta el agua se cae con más dificultad que la miel o sea la miel tiene una cierta resistencia a la fuerza a la deformación porque tiene más viscosidad que el agua lo mismo con los objetos de tamaño planetario o satelital no es lo mismo un satélite de hielo por ejemplo que un objeto rocoso o un planeta gigante que es hecho prácticamente de gas obviamente ahí va a haber cierta dificultad o facilidad para deformarse dependiendo de la composición interna del objeto entonces la cuestión es que acá estaría vamos a pensar que esto es la tierra y esta es la luna entonces la deformación provocada por la marea que es este esta banana acá negra no está alineada con la luna o con el objeto perturbador con la dirección tierra luna ¿por qué? porque la tierra gira mientras intenta deformarse la tierra gira y va a haber un ángulo entre la línea tierra luna y la línea de la deformación máxima o sea de la marea alta está dado por este épsilon bueno este épsilon puede ser muy chiquitito pero todo eso ocasiona grandes cambios porque va a haber un torque en la rotación ya se ve acá o sea digamos la fuerza y la distancia no están alineadas entonces va a existir un torque producto vectorial de la distancia con la fuerza ese torque se llama torque de marea como ese torque modifica la rotación del objeto deformado por conservación del momento angular va a haber un cambio también en la órbita del objeto perturbado entonces repitiendo este torque de marea debido a la viscosidad cambia la rotación del objeto deformado por conservación del momento angular tiene que haber un cambio en la órbita porque el momento angular de un sistema este sistema por ejemplo que está acá en la figura está dado por el momento angular orbital sumado al momento angular de rotación de los objetos en este caso el momento angular de la tierra entonces ahí la conservación del momento angular garantiza que haya un cambio tanto en la rotación cuanto en el semieje del objeto perturbador bueno acá esto en el caso de que el periodo de rotación del objeto deformado sea menor sea menor que el periodo orbital la velocidad después esto lo vamos a ver más en detalle la velocidad disminuye entonces tiene que aumentar esto es velocidad de rotación velocidad de rotación disminuye entonces tiene que aumentar el semieje por conservación del momento angular en el caso que el periodo de rotación del objeto que se está deformando sea mayor que el periodo orbital del perturbador aumenta la velocidad de rotación y por lo tanto el semieje tiene que disminuir entonces esto lo vamos a ver con algunos ejemplos por ejemplo en el caso de la tierra y la luna tenemos que el periodo de rotación de la tierra es 24 horas pensando la tierra como el objeto que se está deformando y la luna como el perturbador y el periodo orbital de la luna es 27 días o sea que tenemos que periodo de rotación de la tierra menor que el periodo de rotación de la luna que es este caso acá entonces la teoría prevé que la velocidad angular de rotación de la tierra tiene que disminuir o sea la tierra se está frenando se debería frenar debido al efecto de marea y por lo tanto el semieje de la luna debería aumentar y de hecho es lo que ocurre y esto está mostrado por las observaciones el día de la tierra o sea la velocidad de rotación de la tierra está disminuyendo debido al torque de marea de la luna y esto fíjense que es bastante bastante digamos pequeño 0,002 segundos por siglo dos milésimas de segundos por siglo y por lo tanto el semieje de la luna tiene que aumentar entonces la luna se está alejando continuamente de la tierra cuatro centímetros por año obviamente esto es prácticamente nada por un objeto de tamaño de miles de kilómetros de diámetro pero se puede medir y esto no sé si ustedes sabían cómo 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 es que se mide la cuestión es que dejaron un espejo en la luna y mandan un laser para el espejo entonces claro calculando el tiempo que demora la luz en llegar al espejo y reflejar y volver a la tierra y conociendo la velocidad de la luz se calcula la distancia más o menos entonces fíjense que estos números son muy chiquititos porque el efecto de marea entre la tierra y la luna hoy es bastante menor que en la época que la luna se formó la luna se formó como ustedes saben a través de un impacto gigante entre la tierra todavía joven con un objeto del tamaño de Marte y eso dejó un disco de acreción alrededor de la tierra a partir de ese disco de acreción creció la luna y se formó la luna pero la cuestión es que la luna se formó más o menos entre 5 y 7 radios terrestres y de distancia hoy la luna está en 63 radios terrestres entonces fíjense como ella fue alejándose de la tierra siempre debido al efecto de marea bueno el efecto de marea era mucho más violento obviamente cuando la luna estaba más cerca de la tierra la velocidad de la tierra se estima que era entre 9 y 10 horas aproximadamente mucho más rápida tiraba mucho más rápido entonces fue frenando pero como la luna se ha alejado entonces el efecto tiende a disminuir bueno una pregunta que es interesante hacer es si este efecto es infinito digamos si va a durar para siempre y cuando va a suceder que la tierra se torne síncrona la luna ya es síncrona o sea la luna tiene una velocidad de rotación o un periodo de rotación igual al periodo orbital este fenómeno aquí esta igualdad se conoce con el nombre de sincronismo sincronismo spin orbital periodo de rotación igual al periodo orbital el tema es que la tierra debido a la diferencia de masa entre la tierra y la luna la tierra evoluciona un poco más lentamente la rotación que la luna un poco no bastante más lentamente entonces a pesar de que el día de la tierra está aumentando un poquito por siglo no le va a dar el tiempo en lo que le queda de vida a la tierra más o menos 5 5 mil millones de años no le va a dar el tiempo para tornarse síncrona o sea no le va a dar el tiempo para que la rotación se frene lo suficientemente como para que alcance el sincronismo bueno siendo que la luna ya alcanzó este estado de sincronismo esto ya no sabría decir desde cuándo que la luna es síncrona pero seguramente ya algunas centenas de millones o miles de millones de años bueno entonces la luna si no tuviera rotación uno vería diferentes partes dependiendo del local dependiendo del punto de la órbita de la luna alrededor de la tierra vería diferentes partes diferentes caras de la luna como está girando está girando con el mismo periodo de revolución alrededor de la tierra siempre vemos la misma cara de la luna siempre vemos la misma cara y esto es debido al efecto de marea entonces tenemos el lado que nosotros vemos que es el lado de los mares esto es depósito antiguo de lava la luna como estaba mucho más cerca de la tierra el efecto de marea era mucho más significativo entonces la luna esto lo vamos a hablar un poco más en detalle también pero debido al efecto de marea los objetos tienden a digamos producir se tiende a producir una fricción interna fricción interna que es perdida en forma de calor disipación de calor en el caso de algunos objetos principalmente de algunos satélites ese calor es depositado en forma de lava lava saliendo del interior del magma del objeto ese magma se deposita en la superficie después se enfría y dejó a la luna con estas marcas acá negras o grises más oscuras justamente del lado que nosotros vemos este es el lado que nosotros no vemos de la luna el lado oculto de la luna y esto como también lo dije en la clase en la primera clase de exoplanetas el efecto de marea es muy importante para prever cuál es la distancia a partir de la cual un objeto se puede destruir debido a la acción del efecto de marea entonces tenemos el límite de roche que es esta curva blanca aquí un objeto migrando en dirección a otro efecto de marea aumentando deformando el objeto distancia crítica llegó al límite de roche se despedaza los pedazos quedan orbitando el objeto central y esto es lo que pasó con saturno o lo que se prevé que pasó con saturno esta foto es de la Cassini misión Cassini muestra aquí la sombra del planeta proyectada en los anillos y al mismo tiempo la sombra de los anillos proyectada en el planeta muy interesante esta figura aquí tenemos algunos satélites de Saturna también bueno el efecto de marea también no solamente es destructivo también tiende a no dejar que objetos se aglomeren para formar objetos mayores entonces en el caso de que un objeto por ejemplo en el caso que una población de objetos esté dentro del límite de roche de otro objeto por aquí algunos escombros algún disco de acreción que esté por aquí este disco de acreción como está dentro del límite de roche no va a dejar el efecto de marea no va a dejar que estos objetos digamos se aglomeren en un objeto mayor entonces el efecto de marea tiende a destruir objetos ya formados como también tiende a no dejar que objetos se formen bueno entonces acá un caso un ejemplo drástico digamos del efecto de marea esto fue en el cometa Shoemaker-Levy en 92 en 92 el cometa Shoemaker-Levy pasó cerca de Júpiter acá está la órbita de Júpiter y acá está la órbita del cometa entonces pasó cerca de Júpiter se aproximó cruzó el límite de roche con Júpiter y Júpiter lo destruyó en varios pedazos al cometa los varios pedazos del cometa quedaron orbitando la órbita original del cometa y la previsión era que dos años después en el 94 en 1994 habría la colisión habrían colisiones de algunos objetos producto de la destrucción original con el planeta Júpiter entonces se crearon varias campañas de observación para ver en tiempo real la destrucción o el choque digamos la colisión de lo que sobró del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter bueno acá están los pedazos fueron catalogados con letras cada pedazo una letra algunos pedazos se subdividieron en otros pedazos entonces P1 P2 etcétera y acá tenemos dos imágenes esta es una cámara infrarrojo y esta es con el con el telescopio paseal Hubble dos en ultravioleta esto es un satélite de Júpiter vemos como los pedazos del objeto dejaron ahí sus marcas las colisiones dejaron marcas en Júpiter pueden ver acá acá hay otro satélite pueden ver aquí lo la macana de todo esto fue que la colisión no se pudo observar en tiempo real porque sucedió del otro lado o sea Júpiter estaba digamos las colisiones acontecieron del otro lado que no estaba vuelto para la Tierra entonces hubo que esperar que Júpiter girara no mucho porque Júpiter gira bastante rápido en periodo de rotación de 10 horas para ver el resultado de las colisiones pero las colisiones no se pudieron observar en tiempo real bueno en el sistema solar tenemos varios locales donde el efecto de marea es determinante donde ha causado grandes modificaciones principalmente en lo que dice respecto a las a las rotaciones tenemos acá el sistema de satélites tierra Marte también los satélites Fobos y Deimos que son pequeñas piedras también sufrieron efecto de marea evolución debido a efecto de marea satélite de Júpiter satélite de Saturno Urano Neptuno y en el sistema de satélites de Plutón que acá está incompleto Plutón tiene 5 satélites en todos estos sistemas que están mostrados en estas figuras hay montañas de trabajos hechos sobre efecto de marea yo en el doctorado trabajé en algunos trabajé básicamente con exoplanetas pero también me metí con cosas de de Saturno hoy en día también estoy trabajando bastante en este sistema de Saturno con efecto de marea bueno empezando por Mercurio Mercurio es el planeta más próximo del Sol entonces la marea más importante es debido al Sol el periodo de rotación de Saturno es de 58 días 58.7 días y el periodo orbital 88 días si uno divide uno entre el otro obtiene una relación de 3 para 2 o sea que Mercurio rota 3 veces alrededor de sí mismo al tiempo que completa 2 vueltas alrededor del Sol eso se conoce como resonancia espina-órbita 3-2 es el único objeto del sistema solar que está capturado en esa resonancia 3-2 eso implica que 2 veces el año es 3 veces el día para el caso de Mercurio después los satélites galileanos los satélites galileanos tenemos Júpiter tiene un periodo de 9 horas casi 10 horas y todos los satélites Io Europa Ganímedes y Calixto son síncronos todos siempre muestran la misma cara para Júpiter para el planeta así como la Luna que también es síncrona es una consecuencia directa del efecto de mario acá hay una imagen con un telescopio más o menos de Europa Io perdón Júpiter Io Europa Ganímedes y Calixto en este sistema está la particularidad de que están capturados en una resonancia laplasiana 4-2-1 4 de Io 2 de Europa 1 de Ganímedes Calixto no participa de esa resonancia muy bien bueno la cuestión ahora es lo que yo decía un poco antes que el efecto de marea como los objetos tienen viscosidad el efecto de marea produce una fricción interna entonces el objeto intenta deformarse intenta deformarse entonces va a provocar digamos que diferentes partes del interior sufran un rozamiento con partes vecinas y eso causa una disipación de energía en el interior del cuerpo que se está deformando esa disipación de energía no importa mucho acá lo que son los números lo que me interesa que vean es que la disipación de energía es proporcional al cuadrado de la excentricidad es proporcional al cuadrado de la excentricidad o sea que los objetos que tienen una órbita excéntrica disipan energía debido al efecto de marea entonces como Io Europa y Ganímedes están capturados en esta resonancia todos tienen excentricidades no nulas son chicas son chicas del orden de 10 a la menos 2 más o menos por ahí pero no son 0 y eso ocasiona que en el interior de Europa de Io y de Ganímedes haya disipación de energía ¿sí? a ver si tengo acá otra imagen no entonces ¿qué pasa? Europa es este satélite aquí tiene una camada una capa ¿sí? congelada de hielo esto más o menos entre 20 y 50 kilómetros esta capa y después tendría un océano subsuperficial de agua líquida ¿sí? agua que está siendo calentada o sea los hielos se calientan se derriten en el interior y dejan el agua en estado líquido ¿no? y ese ese calentamiento es debido al efecto de marea de Júpiter ¿sí? entonces esto es una forma bastante eficiente de producir agua líquida en objetos helados ¿sí? siempre que claro siempre que los objetos estén lo suficientemente cerca de un objeto grande de un planeta o de algún otro objeto grande para producir ese derretimiento de los hielos ¿no? entonces Europa se torna un local interesante desde el punto de vista de la astrobiología porque habría agua líquida abajo abajo de la superficie bueno Io ¿sí? Io es el objeto más próximo de Júpiter más próximo de Júpiter entonces tiene un aspecto completamente averiado por usar una palabra porque lo que está pasando en Io es que el efecto de marea es tan violento que sufre actividad volcánica o sea lava saliendo lava de azufre saliendo por la superficie por algunos algunos edificios ojo que no son volcanes como los de la tierra debido a actividad tectónica son volcanes debido a la disipación misma de energía por el efecto de marea entonces ¿qué es lo que pasa en Io? la superficie es demasiado joven todo el tiempo se está renovando la superficie entonces uno no ve cráteres no ve proceso de cráterización en Io porque los cráteres son borrados todo el tiempo debido a la lava que se deposita en ellos entonces el registro no es intemperismo como en la tierra digamos que los cráteres se van borrando por actividad de la superficie actividad almoférica que va digamos lluvia modificación del suelo que va cambiando las formas de los cráteres en la tierra en el caso de Io lo que sucede como no tiene atmósfera es que todo debido a procesos internos que ocurren cuando ese calor debido al efecto de marea se traspasa para la superficie es el objeto más volcánicamente activo del sistema solar fueron observadas estas plumas es como si fueran geysers de gas caliente saliendo de la superficie tiene de la superficie decenas o centenas de kilómetros esto es de la New Horizons es aquella sonda que fue para para Plutón que pasó cerca de Júpiter y observó entonces estas plumas de Io fíjense como es la superficie de este satélite absolutamente inhabitable bueno después en el sistema de Saturno tenemos más allá de los anillos tenemos Mimas Enceladus Tetis Ione Rea en fin un sistema bastante interesante desde el punto de vista dinámico y también desde el punto de vista del efecto de marea porque por ejemplo este satélite Enceladus que es este que está acá y ya adelanto que vean esta manchita blanca que se ve por acá en la órbita de Enceladus Enceladus es un satélite que hasta el inicio del siglo XX del siglo XXI perdón no no tenía grandes atributos una una esfera de 500 kilómetros más o menos el tema es que fueron fue observada también fueron observados geysers activos y estos aguas saliendo en una región próxima del polo sur entonces pasa lo mismo que con con Europa tenemos una crosta congelada de hielo abajo tenemos un océano global de agua o sea no global de agua líquida derretido o sea hielo derretido debido al efecto de marea y ese hielo encuentra algunos canales en este caso a través del polo sur fue observado encuentra algunos canales y sale por la superficie esta agua caliente sale por la superficie y fue observada y fue observada aquí tenemos una imagen de la zona Cassini esta sonda si ya fue dedicada exclusivamente a a la investigación del sistema de satélite de Saturno fue dio muchos resultados quedó ahí tuvo varios años mandó muchísimas imágenes y el análisis espectro espectroscópico reveló la presencia de sales polvo y carbonatos en las plumas de agua saliendo de la de la de abajo de la superficie de Encélados y bueno y aquello que veían como una mancha acá está este es Encélados aquí esto es un el rastro dejado por Encélados a lo largo de su órbita es esa agua que está saliendo y hoy se lo conoce como anillo es un anillo es el anillo E de Saturno es un anillo muy difuso no tiene nada que ver con los anillos principales es un anillo digamos exclusivamente debido a la presencia de un satélite los otros no los otros son fijos a pesar de que hay satélites que determina la estructura las divisiones estas fallas que hay por acá pero son anillos que ya son más viejos esto es un anillo que es poblado con material constantemente debido a al derretimiento de agua perdón a la salida de agua caliente de Encélados y está ahí la imagen bueno ahora en el caso de los exoplanetas hay más cosas en el sistema solar solo que si no no da el tiempo para llegar a la parte de exoplanetas en el caso de los exoplanetas como yo les mostraba en la primera clase abundan los datos de exoplanetas con periodos orbitales chicos del orden de pocos días periodos orbitales del orden de pocos días esto significa que el efecto de marea ocasionado por la estrella central es absolutamente determinante en la evolución orbital del planeta eso garante entonces que el planeta va a estar sometido al efecto de marea no existe una distancia crítica digamos menos de tanto semieje mayor igual a tanto mayor igual o menor igual depende mucho del sistema depende de cuán grande es la estrella depende del tipo de planeta si es un planeta rocoso o es un planeta más de tipo mezclado digamos roca y gas pero la cuestión es que lo cierto digamos es que todos los planetas que tienen periodos orbitales del orden de algunos pocos días van a sufrir evolución orbital debido al efecto de marea acá hay una ecuación que la adelanto solo para ya la mostré pero la fue la que la mostré de nuevo inclusive donde dice que el semieje mayor y la excentricidad disminuyen las derivadas el A punto y el E punto son negativos significa que el semieje mayor y la excentricidad disminuyen debido al efecto de marea entonces esto provoca decaimiento orbital y circularización entonces la idea es que uno encuentre poblaciones de planetas próximos con periodos orbitales de poquísimos días y acá estamos hablando de aquellos USP también periodos orbitales de ultra short period son periodos orbitales menos de un día el efecto entonces de marea puede ser fundamental para tornar poblaciones calientes de planetas en planetas todavía más calientes y producir órbitas circulares bueno entonces debido a la migración con el disco puede ser que el disco si sobrevive bastante tiempo empuje a los planetas a una localización próxima para que el planeta empiece a sufrir efecto de marea con la estrella central entonces vean como hay varios tipos de migraciones tenemos la migración debido al disco tenemos la migración debido al efecto de marea aquella otra migración que hablé más temprano sobre el crecimiento de los semiejes de los planetas gigantes debido a la pérdida de masa del sol etcétera y después mañana todavía voy a hablar de otra otro tipo de migración entonces todos los los efectos contribuyen para que los planetas se muevan en sus sistemas planetarios en este caso vamos a pensar en un en un sistema típico sol una estrella igual al sol y un hot jupiter el periodo de rotación de la estrella vamos a asumir lo que es igual al sol 25 días esto depende porque el sol tiene rotación diferencial en el ecuador gira más rápido que en los polos entonces vamos a pensar una velocidad media de 25 días que es bastante típico y un periodo orbital de un hot jupiter típicamente de 3 días como el periodo de rotación es mucho mayor que el periodo orbital tenemos que el torque tiende a acelerar la rotación de la estrella y a disminuir el semideje del planeta o sea acá pasa lo contrario con el caso de la tierra y la luna acá pasa lo contrario en el caso de tierra y la luna la tierra se frena y la luna se aleja en este caso de los exoplanetas la estrella se acelera y el planeta se aproxima de la estrella bueno obviamente que como este estado es algo acá sí no hay mecanismo de frenado acá no hay nada porque ya no tenemos disco no tenemos un mecanismo capaz de frenar esa rotación debido a la marea puede pasar que los planetas se choquen o sean targados por la estrella central el choque en realidad no va a existir porque el planeta atraviesa su límite de roche y es despedazado y ahí depende si va a ser un planeta gigante o un planeta tipo supertierra se han encontrado se ha encontrado exceso de litio 6 en la superficie o sea en las atmósferas de algunas estrellas el litio 6 no es un elemento que tenga una vida grande en las estrellas entonces no se forman las estrellas entonces probablemente es un indicio de que algunas estrellas tragaron planetas o generaciones de planetas bueno acá tenemos un trabajo que muestra una evidencia empírica de la evolución de mareas es uno de los tantos y tantos trabajos que hay entonces simplemente para mostrarles que un levantamiento de la rotación hecha en la población de estrellas muestra que hay un exceso de rotación de planetas que poseen perdón de estrellas que poseen planetas compañeros principalmente planetas próximos entonces compararon la rotación de estrellas similares y las compararon con aquellas que tienen y no tienen planetas y eso mostró que la población de estrellas que tiene planetas gira más rápido que la población de estrellas que no tiene planetas eso sugiere que el efecto de marea entonces está de alguna manera influenciando bastante de forma significativa la rotación de los planetas perdón de las estrellas bueno la correspondiente conservación del momento angular debe implicar en que algunos planetas espiralen en dirección de la estrella con cantidades sustanciales y entonces digamos ahí tenemos esa cuestión de la pérdida de algunas poblaciones de planetas debido al efecto de marea bueno y la rotación lo que pasa con la rotación es que esto lo vamos a ver dentro de un ratito no sé si hoy o mañana la rotación del planeta alcanza un valor estacionario este es el valor estacionario de la rotación del planeta debido al efecto de marea este es el movimiento medio 2pi sobre el periodo orbital y fíjense que hay un exceso de la rotación por un factor de 6e al cuadrado es la excentricidad hay un exceso entonces los planetas se tornan supersíncronos por un factor 1 más 6e al cuadrado entonces omega sobre n es 1 más 6e al cuadrado esto significa que como la marea tiende a disminuir la excentricidad como lo vimos antes la marea tiende a disminuir la excentricidad porque voy a ver un poquito acá un factor negativo acá en el E punto significa que debido a la circularización de la órbita la rotación tiende al sincronismo entre los periodos orbital y de rotación o sea este término va desapareciendo y la rotación del planeta va quedando igual a la rotación al movimiento medio esto significa que los planetas se van a tornar síncronos en alguna etapa de su evolución debido al efecto de marea y como les mostraba en la primera clase siempre va a apuntar la misma cara para la estrella central habiendo entonces un lado completamente diurno eternamente diurno y calentado y un lado eternamente nocturno y más frío con alguna posible transición ahí entre las dos entre los dos hemisferios de temperatura tal vez un poco más amigables bueno entonces terminamos con la parte más descriptiva vamos hasta doce y media vamos hasta doce y media entonces voy a dejar de compartir esto porque te voy a cambiar de archivo todo bien ahí me están escuchando bien aprovecho para preguntarles si se escucha bien bárbaro a ver a ver a ver a ver si están viendo ahora otro archivo y pasando las páginas por favor me dicen si se ve bien bárbaro bueno entonces la idea ahora es en parte de esta clase hablar un poco entrar un poco más en el tema de las ecuaciones que uno tiene que considerar para para tomar en cuenta la evolución de sistemas vamos a hablar específicamente de exoplanetas de exoplanetas debido al efecto de marea entonces vamos a pensar acá que tenemos el sistemita y la órbita en la órbita el objeto deformado y el objeto perturbador entonces está absolutamente exagerado simplemente para para ejemplificar entonces qué pasa nosotros tenemos ustedes saben que el gradiente de un potencial nos da la fuerza debido a la deformación esto es absolutamente general el U2 es el potencial de marea se le pone el 2 porque es hasta segundo orden en la deformación pero bueno no viene mucho al caso ahora entonces tenemos que la fuerza la podemos dividir en tres componentes componente radial componente normal y componente tangencial y en mecánica celeste habrán visto que uno puede usar las ecuaciones de Gauss que nos dan la derivada media de los elementos orbitales en particular voy a hablar del semieje de excentricidad debido a cualquier tipo de fuerza esto puede ser fuerza de gravedad puede ser fuerza relatividad puede ser lo que le quiera meter aquí es una fuerza genérica en particular nosotros vamos a hablar de la fuerza de marea y bueno ahí uno obtiene las tasas medias de variación de semieje de excentricidad debido a la fuerza de marea bueno cuando uno no puse acá todas las expresiones para ellos son grandísimas al final están los artículos donde yo me voy a basar y ahí ustedes lo pueden dar una bichada son ecuaciones horribles estas porque vienen de expansiones entonces en fin no las puse aquí simplemente puse el resultado final para el A punto y el E punto estas son aquellas ecuaciones que mostré hace un ratito a punto negativo a punto negativo bueno acá entran algunos parámetros está el movimiento medio el semieje mayor la excentricidad y tenemos estos factores aquí S gorro y P gorro S gorro y P gorro están acá fíjense que S gorro y P gorro dependen de la masa del planeta la masa de la estrella el radio de la estrella el radio del planeta y unos factores llamados Q tenemos el Q estrella y el Q planeta 1 sobre Q nos da la disipación es una medida de cuán eficiente es el planeta para deformarse y obviamente cuanto mayor sea esa deformación mayor va a ser la energía disipada en el proceso de deformación entonces por ejemplo planetas imagínense idealmente un planeta absolutamente duro cuando digo duro es que no responde en nada a la deformación no se deforma nada entonces ahí el efecto de marea es cero o sea un Q es infinito entonces 1 sobre Q es cero y el otro caso extremo planeta absolutamente maleable deformable donde va a perder bastante energía en el proceso de deformación y ahí sí el 1 sobre Q se torna bastante grande bueno estos son un par de artículos que yo estuve trabajando en el doctorado específicamente sobre efecto de marea a esta marea aquí se le va a llamar marea debido a la estrella y esta marea debido al planeta ¿qué es lo que pasa? idealmente vamos a suponer que un objeto se deforma y calculamos la deformación debido al otro pero después podemos suponer que el otro objeto se deforma también el otro va a ser una masa puntual y calculamos las dos deformaciones entonces tanto el A punto como el E punto van a tener contribuciones de fuerzas de marea debido a los dos objetos que se están deformando pero lo podemos hacer esto se puede hacer uno a uno primero uno calcula la deformación de un objeto y después calcula la deformación de otro objeto entonces van a haber dos contribuciones debido a la marea estelar y debido a la marea planetaria entonces le voy a llamar marea estelar a la marea en la estrella o sea cuando la estrella se deforma y por lo tanto vamos a tener una sobre Q estrella y marea planetaria que es la marea a la cual el planeta está sometido entonces vamos a tener una marea planetaria una sobre Q planetaria bueno aquí no 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 en este caso no precisa yo simplemente puse aquí unos pasajes del artículo pero destaque algunos algunos algunas cuestiones aquí que es lo que nos necesitamos entender básicamente que es la escala de tiempo en el cual el semieje varía nosotros sabemos que el semieje varía pero precisamos entender en cuáles escalas de tiempo para calcular la escala de tiempo simplemente hacemos A dividido a punto repito que después esto la referencia la puse al final ustedes pueden seguir el artículo no es difícil de seguir es un artículo bastante corto tenemos el tiempo de decadimiento del semieje pero este tiempo lo podemos dividir en dos porque tenemos la contribución debido a la estrella y la contribución debido al planeta entonces podemos calcular cada uno de los TAUs TAU planetario y TAU estrella bueno y aquí tenemos algunas ecuaciones obviamente para calcular el TAU planetario depreciamos la estrella y para calcular el TAU estrella depreciamos el planetario lo hacemos uno a uno bueno acá vemos entonces que fíjense que el TAU planetario depende de la excentricidad o sea que cuando la excentricidad se torna cero el TAU planetario se torna infinito significa que la marea deja de actuar debido a la marea en el planeta pero cuando le metemos la marea en la estrella aparece la excentricidad pero aparece un factor independiente de la excentricidad y esto muestra que después de la circularización de la órbita el semieje todavía continúa caer debido a la marea en la estrella entonces si consideramos que solamente el planeta se deforma el semieje disminuye pero disminuye hasta que la excentricidad se torna cero si consideramos la marea en la estrella disminuye siempre independientemente de que la órbita se torne circular bueno y la excentricidad cuáles son los tiempos de caimiento de excentricidad bueno hacemos lo mismo para la excentricidad calculamos los tau el tau total los tau individuales esto simplemente manejar un poquito las ecuaciones anteriores y tenemos que el tau planeta dividido el tau estrella depende del s sobre p depende del s sobre p esto depende de las masas depende de los radios para un sol y para un júpiter tenemos este factor numérico aquí no interesa mucho que son estos casas acá son factores son constantes básicamente depende de los q las cuestiones que los q son factores pobremente conocidos inclusive para objetos del sistema solar no se sabe bien cuánto valen no se sabe bien cuánto valen pero tenemos rangos más o menos rangos de confianza entre algunos q y esto nos daría que la marea o sea que el q sobre estrella sobre el q planeta es mayor o igual a 1 entonces la marea planetaria es mucho mayor que 1 esto significa que el tau p es mucho menor que el tau estrella entonces la evolución es completamente gobernada por la marea en el planeta o sea que la excentricidad es gobernada por la marea en el planeta mientras que el semieje es gobernado por la marea en la estrella bueno entonces esto nos permite ya vamos terminando nos permite mostrar cuál es el valor crítico para el decaimiento orbital porque yo puedo comparar el tau planeta dividido al tau estrella recordando que los tau son escalas de tiempo de disminución del semieje y aquí divido uno entre el otro es simplemente usar las ecuaciones anteriores esto queda una función del s sobre p y de la excentricidad entonces calculamos la excentricidad crítica que es igualando esto a 1 igualamos esto a 1 y obtenemos la excentricidad crítica si la excentricidad es mayor que la excentricidad crítica entonces el tau p es menor que el tau estrella entonces la marea planetaria domina por el contrario si la excentricidad es menor que la excentricidad crítica el tau planetario es mayor que el tau estrella entonces la contribución de la estrella se torna más importante para producir el decaimiento orbital podemos poner eso en un gráfico excentricidad crítica en función del p sobre s y vemos que cuando p sobre s es muy grande o sea cuando la marea planetaria es más importante es bastante fácil que la excentricidad sea mayor que la excentricidad crítica porque la excentricidad crítica es chiquita ahora cuando el p sobre s es grande perdón cuando el p sobre s es chico o sea cuando la la marea estelar domina tenemos que tener excentricidades grandes excentricidades muy grandes para poder superar la excentricidad crítica y entonces hacer que que la marea estrella se torne la dominante eso está escrito por acá bueno entonces acá vienen los hot jupiters y hot neptunos esto lo voy a dejar para mañana porque ya estamos en el horario doce y media casi entonces mañana termino yo sé que esto es un poco más enredado de entender pero al final cuando muestre unos gráficos y cuando muestre el resultado de otros artículos va a quedar un poco más claro entonces una primera lectura como creo torna un poquito engorroso esto en definitiva termina siendo ecuaciones bastante simples una rápida lectura así medio por arriba ya del artículo lo puse al final entonces mañana lo muestro bien nos va a permitir entender un poquito mejor entonces mañana vemos qué tipos de planetas evolucionan más rápido debido al efecto de marea si son los júpiteres los nectunos o las super tierras eso nos va a permitir entender cuáles son las poblaciones de planetas más susceptibles al efecto de marea y que por lo tanto pueden ser explicadas las observaciones debido al efecto de marea y después la vamos a complicar un poquito más y le vamos a poner dos planetas al sistema siendo que uno de ellos va a estar sometido al efecto de marea y el otro no y a partir de ahí se torna bastante interesante la evolución con algunos efectos importantes en fin eso lo vemos mañana bueno paro acá de compartir y agradezco nuevamente por la presencia a todos y a todas y estoy abierto ahí para algunas preguntas si quieren preguntar todo lo que quieran y bueno mañana seguimos preguntas preguntas nada se entendió alguna cosa que no hayan entendido algo que haya sido medio engorroso difícil de entender lo puedo mostrar de vuelta no yo todo bien ninguna duda bueno voy a parar de grabar acá